No puedo dormir por las noches Hay fines porno para distraerse Si, ya lo he intentado ¿Y qué hace entonces? ¿Eh? Ir descandileando de un lado a otro Y he pensado... Simón, carnal, es el Mario Talavera Con Sunsa Producciones en los controles, hermano Ya te la sabes Ya sabes cómo la armamos Yo No, solo quiero tener el tiempo ocupado No soy ambicioso Bueno, mire Reyes, estoy preso Si pases mañana por aquí al cambio Me levanto de la cama Mi puta mente es insana Rodeado de caguamas Sin saber qué pasó la noche anterior Por más que yo no quiera Siento algo muriéndose en mi interior Y esto no se me quita Ya ni siquiera le ruego al señor Por las noches andando Fumándome un cigarro No me lo tienes que decir Ya sé que solito me estoy matando Preguntándome a mí mismo Porque no te has suicidado Eres una basura Siempre has sido un fracasado Pero digo que en él Que aquí sigo de aferrado Aunque Dios ya no me escucha Y ahora me controla el diablo Perdónenme padres Por haber sido un malcriado Por haberme drogado Y quedarme atascado Tantas noches desvelado Con cara de demacrado Pa' calmar el dolor Que por dentro me está matando Ya no sé ni quién soy El diablo está susurrándome al oído Me dice tú eres mío Yo soy el que controla tu destino Me puso en el mal camino Mi inocencia ya perdido Mi felicidad terminó Vagando por las calles Mentalidad de bandido Pensamientos suicidas Los mantengo reprimidos Trato de buscar ayuda Para controlar mis vicios Ya he tocado fondo De este puto precipicio Dicen que hay salida Pero ya no soy el mismo Desde que probé las drogas Me caí en este abismo La muerte vendrá por mí Y yo ya estoy preparado Para dejar esta vida Y fumar piedra con el diablo Y estando en el infierno Con el seguirme enfiestando Morirme de sobredosis Sé que me lo estoy buscando Por la piedra, la ceniza Y por los botes picados Bien picados Bien picados Por la piedra, la ceniza Y por los botes picados Carnal Y por los botes picados